Rochi, My Tower, Pinky Nicole, este es el ritmo oficial, ella como que dice Ella no es tuya, te vendió sueños, dice que no tiene dueño y cuando está contigo Son los más bellos, lo mismo que hace con ellos Ella no es tuya, te vendió sueños, dice que no tiene dueño y cuando está contigo Son los más bellos, lo mismo que hace con ellos Nunca pienses ni que es tuya porque ella es parte del juego Esto es un cómic, vete mi amor, nos vemos luego Yo en mujeres no confío, a ninguna le ruego Te está haciendo lucir mal, manito, yo que tu ruedo, compa Yo sé que a veces uno pila, te monta Pero con lo que tú le sueltas no le da pierce de compra Ella busca a alguien que la auspicie A mí no hay cuero que me auspicie, en el fondo no son como en la superficie Ya perdí que si le iba a postear que no la tallara Yo tenía sospecha, pero no sabía que era tan mala Ahora tiene mejor amiga nueva, una tal Tamara Cuando ignoran tus llamadas, se ríen las carcajadas Ey, métele si quieres, pero no lo hagas público Cabrón, ¿tú crees que tú vas a ser el único? Que es lo que tú quieres que en la esquina a ti te digan el venao Hasta el carro de otro hombre te ha frenado Yo no soy tuya, te vendo sueño Sabes que no tengo dueño cuando estoy contigo Es lo más bello Lo mismo que hace con ellos Y ella no es tuya, te vendió sueño Dice que no tiene dueño cuando está contigo Es lo más bello Lo mismo que hace con ellos Niño, ¿cuántas veces te lo tengo repetir? Yo no soy mujer de nadie, así que calma el frenesí Yo jamás te dije que sí, así que calla ya tu boca y deja de hablar de mí Una Z contigo Si quieres, llámame y voy Pero no pagues, por favor No tengo tiempo pa' tu historieta Hipnotic, pasa jodiendo pa' que le desfollow Él quiere algo serio, yo quiero jugar Quiera o no quiera, te tengo en mis manos Odio lo tú estás loco En Wally, chao En mi cuerpo piciao No puedes salir de eso Está buscando esa vida Se perdió en los ex Yo no soy tuya, te vendo sueño Sabes que no tengo dueño cuando estoy contigo Es lo más bello Lo mismo que hago con ellos Yo no soy tuya, te vendo sueño Dice que no tiene dueño cuando está contigo Son los más bello Lo mismo que hace con ellos Compañero, lo intenté, pero con él no se puede Él está pagando algo, hay que dejarlo, ya sé que lo debe Ya el nivel que uno está, a quemarse con un líder Si la feria no circula, voy que dobla y se te mueve Va a seguir, la que tiene más primo Nueve bocas, tiguerones, hemos pasado por lo mismo El sentimiento no deja que un cuero le dé cariño Esa mujer te utilizó, te vendió sueño como un niño Cuando veo ese sistema, en realidad hasta me quillo Números callejeros quedan atrás como un cepillo Te hicieron una cuica bárbaro con Photoshop Vete a juicio a fondo, tú verás que eso se detornó Mono, se le olvidó, pero se empató lo cromo El miedo es mío que la mate Ay, si la vuelta es un bobo Te usé a ti pa'l video Pero todo fue un mediante Y aun así se la llevó Se nos fritó y quiere este gane Ella no es tuya, te vendió sueño Dice que no tiene dueño Y cuando está contigo, son los más bellos Lo mismo que hace con ellos Ella no es tuya, te vendió sueño Dice que no tiene dueño Y cuando está contigo, son los más bellos Lo mismo que hace con ellos Ja, Rochi, Maitaue, Nicky Nicole Nata Record produciendo Vulcano